Bienvenida esta tarde a la Embajada de Landa para celebrar la participación del equipo español en la Copa Mundial Femenina del Rompi y tendrá lugar en Landa el próximo mes. Estoy encantado de que el equipo nacional español participe en este campeonato. Estoy de muestra los grandes avances del Rompi en este país. Estoy seguro de que este continuará tanto a nivel femenino como masculino y que en los años venideros España compiterá en ambos géneros al más alto nivel. Podéis estar seguros de recibir un caloroso bienvenido en Landa. Muchos jugadores de rugby internacionales darán fe de que Landa es el país más divertido del mundo para visitar, para asistir a partidos de rugby. Los irlandeses son unos apasionados del deporte. Adoran la rugby. Les encanta la conversación y saben cómo divertirse. Estoy seguro de que vais a disfrutar de vuestra estancia en Landa. Os deseo mucho éxito en el campo, siempre, siempre y cuando no estáis jugando contra él. Espero que la Copa Mundial Femenina sirva de anuncio y recomendación para la Copa Mundial Masculina que Landa quisiera albergar en 2023. Ahora, les dejo con el señor José Ramón Lete, secretario de Estado para el deporte y después la vicepresidenta señora Isabel Pérez Calvino. Muchas gracias, señor Jendro. Bienvenidos y buena despedida porque me han confesado que va a ser su último acto, su último evento porque está de salida. Así que es posible que en agosto os vaya a ver con su presidencia en Dublín. Bueno, la verdad que era desconocedor que la selección islantesa es de toda la isla. Por lo cual, lo que demuestra es que el deporte no conoce de fronteras en general. Por lo tanto, no conoce de fronteras físicas, ni geográficas, ni intelectuales, ni en este caso de sexo. Por lo tanto, las mujeres habéis demostrado que tenéis un talento excepcional. Es un buen fin. Bueno, yo quería agradeceros, sobre todo a vosotras, vamos a estar. El director general va a estar seguro. Yo le prometí a José Antonio, a José Entrenador, que voy a estar el día 26 para ver cómo ganáis una medalla. Y en todo caso, el puesto séptimo que se os clasifica para la próxima mundial. Y estoy seguro que en este caso el deporte es de las cosas que regule, sobre todo por encima de todo. Y estoy seguro que vais a vivir durante todo este tiempo. Acabando en Belfast, por cierto. Ya no los escritores hablo de los músicos favoritos, van a verles. Así que, quiero decir que estoy seguro que vais a disfrutar muchísimo. Seguramente, quizá alguna, esperemos que no en este viaje, pero quizá querréis volver a Irlanda. Y estoy seguro que habrá un montón de estudiantes que se les cueste el campeonato, vale, porque las... Bueno, muchas gracias, enhorabuena y enhorabuena y enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias, señor embajador, por atendernos en su casa. Muchas gracias, señor secretario, por acompañarnos y a todos los demás también por estar con nosotras. También por organizar el campeonato del mundo en Irlanda, el campeonato del mundo de rugby de mujeres en Irlanda. Lo cual es un hito muy importante y para el desarrollo del deporte femenino y concretamente del rugby. Que tiene mucho simbolismo en torno a la igualdad de género de la mujer. El camino para la clasificación del equipo de España ha sido muy difícil. Han tenido que ganar un campeonato de Europa. Después hemos tenido que ganar uno de los equipos del Seis Naciones sin haber tenido previamente partidos ni participación. Es decir, nuestras mujeres han trabajado muy duro para estar en Irlanda. Y vamos con muchísima ilusión, con muchas ganas de competir y hacer lo mejor posible allí en Irlanda. Irlanda lo consideramos en términos de rugby un país muy amigo. Nos sentimos amigos. El director de formación de entrenadores viene a España habitualmente a dar cursos de entrenadores aquí. Y es un gran amigo nuestro. Así que nos sentimos muy cercanos al rugby irlandés, a los irlandeses. Y queremos agradecerle este detalle y desear desde luego el mejor rendimiento para nuestro equipo allí. Sea contra el equipo, que sea también contra el equipo. Vale, muchísimas gracias. Permítame que el entreves o el no te dé. Gracias.